Vamos a ver acá, huesos de pie con reverencia a la Palabra del Señor Leamos acá Libro de Tito, Amén Leamos Libro de Tito En su capítulo 2, versículo 6, Libro de Tito Tito 6, 2, cuando usted lo tenga, confirma un Amén Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes Ahora sí, tome su lugar Siéntese, dice Pablo, le habla a Tito Exhorta a los jóvenes que sean prudentes Prudente hermano La serpiente es prudente o no es prudente Porque cuando usted mira a una serpiente ¿Será que la serpiente se esconde en la cabeza? Cuando uno mira a una serpiente O sea, la serpiente nunca va a esconder su cabeza Va a sacar su cabeza primero O sea, cuando usted va a querer matarlo Tiene que fijarse primero Porque si no, a usted lo van a morder primero Entonces la Biblia nos enseña Sean prudentes Tengan cuidado Miren en donde van a andar Fíjense bien de sus caminos Tienen que controlar bien su vida Prudente Prudente también quiere decir Que ustedes Sean Inteligente Listos Preparados ¿Por qué? Exhortó Pablo Dice Prudente Porque hay un enemigo Que es Satanás El diablo Y sus demonios Que no descansan ¿Sabe qué dijo Pablo? Porque no tenemos lucha Contra sangre Contra carne Sino contra huésped Contra legiones celeste Contra gobernadores de las tinieblas Contra huésped malignos O sea Hay demonios hermano Se recuerda bien Cuanto aquella legión de ángeles Cuanto aquellos El tercio de ángeles Que desobedecieron a Dios Apoyaron al diablo A Lucifer Para que él formara su trono El tercio de ángeles Que dio el voto a Satanás Fueron arrojados Esos son los demonios Entonces Jesús lo habló diciendo Porque el ladrón No viene Sino para Hurtar Matar Y destruir Hay un enemigo Que no descansa O sea Estamos rodeados De tentaciones Estamos rodeados Jóvenes Están rodeados De tentaciones Entonces tenemos Que controlar Nuestra vida Tenemos que velar Tenemos que fijarnos Y ver Que cosa Vamos a hacer Y que cosa No vamos a hacer Pablo le dice A Timoteo Huye de las pasiones Juveniles Huye de las pasiones Huye de tus deseos La juventud Su mente Está apasionado La mente De una juventud No es lo mismo Que la mente De un adulto La mente De los jóvenes Que son solteros No es lo mismo Que la mente De los casados Hoy la juventud Estará Pensando Quien será Mi mujer Con quien Me voy a casar De donde Será mi esposa El joven Va pensando Ella estará Bonita No Ella No 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 Mejor Ella No Mejor Ella Igual La muchacha Dice Será que Él va a ser Mi novio No No Él No Mejor Él Ahora Ahora que Tiene La oportunidad De estar En el teléfono ¿Verdad? No Este Si como Me gusta Ay Esto Si Esto Si Si A mí Me Hablara Yo Con gusto Lo aceptaría Es que Este Está Chulo Está Guapo Es Chinito Me Gusta Los Chinitos Y por Eso Los Jóvenes Es Es un poco Difícil Que le dan La entrega Al Señor Hermano Porque la mente Está apasionado Hermano Entonces Pablo Dice Uy De las Pasiones De todo Lo que Está Aconteciendo En el mundo Hermano Los deseos Las Modas Del mundo Las Modas Las Las Modas Del mundo Atrae 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 Porque El Señor Hermano Desea Sabe Que dice Tercera De Juan Dice Amado Yo deseo Que tú Seas Prosperado O sea Dios Desea Que nosotros Seamos Prosperados Cuál Es Cuál es el Deseo De Dios Para usted Joven Que usted Se case Con una Mujer Sabia Virtuosa Que es Ayuda Y doña Ese es el Deseo De Dios Que usted Forma Un hogar Una Familia Con una Ayuda Que te va A ayudar Que te va A apoyar Que te va A animar Que vas A tener Éxito En la Vida Vas A tener Una Familia Hermosa El deseo De Dios Pero Dios Todo Tiene Su Tiempo Dios Tiene Su Tiempo Y dice La Inteligencia No viene De la Belleza La Belleza Engaña La Apariencia Engaña Usted Puede Ficarse A esa Muchacha Si está Bonita Está Linda Yo Siempre Digo A los Jóvenes Hay Un Refran Que Dice No Te Cases Con La Que Quieres Cásate Con La Que Puedes Usted Puede Ver A Alguien Vía Se Ve Oro Pero Un Carácter Hermano Que Va A ser Un Infierno O sea Dios Tiene Su Tiempo Pero Nosotros Nos Adelantamos Al Igual Usted Muchacha Sabe Que Quiere Dios Que Usted Dice Amada Yo Deseo Que Tú Seas Prosperado Que Tengas Vida Que Tengas Salud ¿Cuál Es el Deseo De Dios Para Ti Mija Un Esposo Sabio Un Esposo Prudente Una Persona Que Te Va A Valorar Quien Eres Que Te Va Cuidar Que Va Dar El Lugar Que Te Corresponde Una Persona No Machista Un Esposo Que Te Va A Apoyar Te Gustaria Hermana Hermana Juntas Mil O Kil Kaina Ser Cuidar Hasta Que Estal Non Anacaceta Chu O Que Es El Deseo O Quiere Usted Un Hombre Que Te Va Amargar La Vida Que Te Va Hacer La Vida Infeliz Que Te Va Maltratar Que Te Va Humillar Que Te Va Agredir Hoy Podrá Decirte Que Te Ves Bonita Hoy Te Puede Decir Luces Tan Hermosa Eres Linda Tienes Cara De Ángel Sonríes Como Los Ángeles Que Belleza La Que Tienes Pero Los Problemas Ya No Te Pareces Un Demonio Te Ves Horrible Me Calles Mal Ahora Ya No Te Va A Decir Me Calles Bien Las Palabras Duelen O No Duelen Gracias Hermana Dice Que Duele Más Las Palabras Que Un Golpe Aunque Ahorita Mujer Usted Luce Tan Bonita Pero Si Te Van A Amargar La Vida Ay Dios Esa Belleza Se Va A Perder Mi Hija Hoy Estás Con Tus Padres Luces Hermosa Te Ves Bonita Tienes Ropa Tienes Alimento Si La Alimentación Es La Que Nos Levanta Brutal No Hay Necesidad De Maquillaje Tus Cachetes Están Coloraditos No Hay Necesidad En Maquillaje Sabe Que Porque Uno Como Padre Hermano Trabaja Para Darle Bien A Sus Hijos A Sus Hijas Uno Cuida Sus Hijas Tal Vez Uno Se Enoja Si Uno Como Papá Se Enoja Pero Al Rato Uno Anda Contemplando A Sus Hijos Pero La Persona Que No Le Costó Pero El Hombre Mañoso Que No Le Costó Como Ojalá Ojalá Que Gastón No Nada Se Lo Robó Pero Ni Siquiera Viene A A A Su Suedro Ni Siquiera Una Bolsita De Pan Aunque Sea Día 75 Le Solo Se Llevó Su Mujer Y Se Acabó La Buya Como No Le Costó Lo Van No Mija Hay Hombres Que Como Le Hacen Infeliz La Vida De Una Mujer Por Eso Muchas Señoritas No Se Quieren Bautizar Hermano Ni Hermana Bautízase Ay No Hermano Fíjense Es Que No Se Sabe A Lo Me Voy A Casar Con Bolo A Lo Me Dios Me Va Dar Un Marido Marero Drogadicto Acaso No Tienes Ojo Para Ver Acaso No Tienes Oído Dios Mija Te Dio Los Cinco Sentido Dios Te Dio Los Cinco Sentido O Sea Tienes Que Fijarte Para Eso Tienes Ojo Para Ver La Persona Quien Es Ahora Si Fuese Ciega Ahí Si Mija Tienes 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 Ah más que solo Házalo tan suerte En la Biblia hermano dice Romanos 8 28 Y los que aman A Dios Todo les sale bien ¿Sabe cuál es el fracaso? Porque ni siquiera Escuchan a los papás Porque se automandan Porque los hijos Hoy prefieren Escuchar a sus amigos ¿Dónde va usted A pedir consejo? A sus amigos ¿Usted va a pedir consejo A un joven? ¿A dónde va a pedir la muchacha Su consejo? Que Pascual es su novio Con la Juana Mira vos Juana Como cuata que sos conmigo Fíjate que opinas Es que el Pascual me está hablando Me está mandando mensaje En mi face ¿Quién es el Pascual? Aquel Ah pero es cristiano No, no Aquel saber si es cristiano ¿Qué opinas? Ah viene Juanita Le dice Vos María Perdón hermano Solo usamos un nombre No es usted Vos María ¿Qué estás esperando? Si Pascual a mí me hubiera hablado Y yo con gusto lo acepto Pero voces que aquel toman Eso no es de lo menos Voces de Pascual Está bonito ese chavo Es colocho Aunque a la fuerza Y viene Juanita A la voz A la que bueno Que buen consejo Mija Lea lo que dice Proverbios Capítulo 3 No sea sabio No sea sabio En tu propia prudencia Reconoce a Dios En todos tus caminos En tu noviazgo Reconoce a Dios A quien le vas a pedir Si es correcto O es incorrecto A quien le vas a pedir Si está bien O no está bien A quien se lo vas a pedir A Dios Porque en su palabra dice Engañoso es el corazón Ese corazón es tramposo ¿Verdad? Por esos jovencitos Tiene un corazón Hermano tramposo Te podrá decir Ay mi amor Tú eres la muchacha Más linda Pero de cajolá Porque si llega San Miguel Igual va a decir Dice Eres la muchacha Más linda Le voy a decir algo Usted es linda Mija No hay necesidad Que un lombrizudo Te va a decir Porque fuiste Criado Fuiste Hecho por Dios Y sabe Que dice Dios Hagamos Al hombre A nuestra Imagen Y como nos hizo Dios Bonitos hermanos Bonitos hermanos Nunca diga A usted hermana Ay yo soy fea No sé No sé cómo será Que soy fea Tengo ojos feos No está bonito Mi ceja Entonces me voy A depilar Mi ceja Como que no está Bonito la ceja Estamos burlando De Dios De Dios De Dios hermano Y le voy a decir Algo Mija Cada cosa Tiene su función Sabe Dios Lo que hace O no sabe Dios lo que hace Para que sirven Las pestañas Protección De los ojos Contra el polvo Quítate Quítate todas Tus pestañas A ver si vas A ver bien Vas a estar Cerrando tus ojos Cerrando tus ojos Para que sirve La ceja Ah Es que el que nos hizo Nos hizo bien Sabe para que sirve La ceja Dice Protección Del sudor Porque cuando sudas La ceja Es la gotera O sea Mi inculso A tal A tal ceja Como que gotera Afuera Pero si te quitas Todo Y te pones Lápiz Toda la tinta Va a tus ojos Espera Dentro de unos Cuantos tiempos Ya no vas a ver Entonces ¿Quién es El que arruina Nosotros Es que Dios Nos hizo bonita Mija Tu cabello Es un regalo De Dios Pero otro dice Ay es que no me gusta Mi cabello Es que tan feo No mija Fíjese Algo le voy a decir Los que tienen Cabello largo Se quejan Ay es que no me gusta Este cabello Cuesta peinarlo Cuesta que se seque Y los que no crece Su cabello Quieren que crezca Y no crece Otro dice No mejor voy a un salón De belleza No mejor Miren Mija Yo no le voy a Yo no voy Vengo A maltratarlo Agredirlo Tampoco le voy a decir Si se corta Si se pinta Usted es hija Del diablo No le voy a decir Una cosa le voy a decir No dañe Lo que Dios hizo La pintura Escuche Las tintas Tienen su medida Pero para que usted Le sale más barato Compra el día 10 El día 15 Es mejor Que no toquen Su cabello Porque todo Producto Químico Va a dañar El cabello Mija Para que te sirve Tener cabello Rojo A través del tiempo Tal tuya No Y en tal Tu Te gustaría Quedarte pelona Te gustaría Que todo Tu cabello Haga pelona No Mija Usted es bonita Usted es hija De Dios Usted es imagen De Dios No porque Te vas a cortar El cabello Te vas a pintar Vas a encontrar El mejor hombre No Mija Vas a encontrar El mejor esposo Pero habla Con Dios Pida Dios Arrodíate Delante De Dios Arrodíate Delante De Dios Es que Es Dios El que tiene La última Palabra Cuando Quieres Hacer Algo Dice Acuda Con Dios Primero Segundo Acuda Con tus Padres Tercero Con tu Pastor Y todo Te va a ir Bien Nunca Pides Consejo A un Joven Porque el Joven No tiene Experiencia La experiencia La tiene Tu mamá Mija Tu papá Así que Si ya quieres Marido Acércate Tu mamá Y pida Que es Ser Madre Hermanos Por eso Pablo dijo Sean Prudentes Prudentes Toman A Dios Primero Pero lo Malo Hermano Que Es que A mí Me llaman Muchos Jóvenes Hermano Dice Pastor Quiero Un consejo Ahora Dicen Otro Quiero Que ore Por mi Noviazgo Dios Mío Es que Le voy a Decir Algo Cuando Usted Viene A decir Or Hermano Por mi Noviazgo Yo no Le voy a Decir Señor Bendice El Noviazgo Mija No Así Está Al revés Es que Ahí Solo Le estamos Dando Aviso A Dios Y no Permiso Al igual Que cuando Nos avisen Papá Dice La muchacha El Julio Es mi Novio Y ¿Quién Es El Julio ¿A quién? Ese Solo es Aviso Ahora ¿Qué pasa? Cuando Usted Viene Le dice Papi Fíjate Que el Julio Me molesta Mami Es que Ese Muchacho Julio Tal persona Dice Que quiere Ser Mi Novio ¿Será Que lo Puedo Aceptar ¿O no? Ah Que chulo Las hijas ¿Verdad? Que le piden Permiso A uno No ¿Qué van A pedir Permiso Hermano? Solo Aviso ¿Sí? Así es Con Dios Porque cuando Usted dice Señor Bendice Mi noviazgo Ella hizo Trato ¿Y qué dice Dios? Bueno Hiciste Tu trato Y te sale Mal No me Culpes Porque Antes De hacer Un trato Venite Y decirle Papá Voy a Aceptar Al Julio ¿O no? Dice Que se va A casar Conmigo Me está Ofreciendo Hasta La estrella Hasta La luna Que no es De él Es tuyo Papá ¿Qué opinas Señor? ¿Está Bien o No está Bien? Ahora Dice Proverio Él va a Anderezar Tu Camino Ahora Viene Dios Dice Mija Ese Ese Pelón No es Tuyo Pero Si Es Bonito Mija Si Está Bonito Pero No es Tuyo Pero Es El dueño Del bus No te Enamores Por la Riqueza No Pero Ya Tiene Casa De Tres Niveles No te Vas a Casar Con la Casa Cásate Por amor Aunque Alquilando Pero Que Haga Felicidad La Biblia Dice Es Mejor Comida De Legumbre Que Vivir En Contienda Donde Hay Buena Comida Aplausos Al Señor Más Más Lo Tal Itza Germán Banca Tal Itza Tal Caz Tal Scal Pero Con Puro To Juntnic Al Tien Gusa Verdad Taz Un Termán Va De Churrasco Pollo Campero McDonald Pero Ya Te Dieron Tu Coraje Hasta La Comida Vas A Sentir Amargo Ya Enojado Con Coraje Ya No Siente Un Sabor Hermano Dios Tiene Si Dice Dios Te Voy a Dar Un Esposo Tiene Fortuna Bendito Sea Dios Y Si Dios Te Dice Vas A Empezar Del Cero Será Dios Pero Ve Y Acude Con Dios Sé Prudente Dios Los Bendiga Terminamos Porque Si No Se Van A Cansar Pónganse De Pie Pónganse De Pie Vamos A Orar Por La Palabra Del Señor Amén Mi Dios Y Padre Que Estás En Gloria Te Doy Gracias Señor Por Esta Noche Padre En Que Nos Has Permitido Escuchar Tu Palabra Una Vez Señor Nos Has Hablado Señor Muchas Gracias Padre Gracias Oh Dios Tú Eres Bueno Señor Con Nosotros Padre Te Doy Gracias Gracias Bendito Jesús Padre Te Agradezco Por Esta Palabra Señor Que Has Hablado Hoy A La Juventud De Esta Iglesia Los Que Están Escuchando A Través De Esta Transmisión Señor Padre Gracias Porque Nos Hablas Nos Enseñas En Donde Debemos De Caminar Señor Porque El Deseo Tuyo Es Que Esta Juventud Sea Prosperado Señor En El Nombre De Jesús Muchas Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Que El Señor Los Bendiga